Y con mucho sentimiento Va para vos José Franco Y todo su clan Con la Sergio Van Ejepa A solas estoy Fumando un cigarro Pensando en aquella Que me está engañando Si yo la quería Si yo la cuidaba ¿Por qué me haces daño? Pero no te das cuenta Que todo da vueltas Se paga en la vida Con la misma moneda No quiero reproches Tampoco me nombres Si me ves algún día Yo no quiero seguir sufriendo Por más que me duela Yo sí que lo intento De muchas maneras Pero tú lo sabes Ahora que esto Es a mi manera Yo no quiero seguir sufriendo Por más que me duela Yo sí que lo intento De muchas maneras Pero tú no sabes Ahora que esto Es a mi manera ¿Y qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Veo? ¿Qué dice? A solas estoy A solas estoy Fumando un cigarro Pensando en aquella Que me está engañando Si yo la quería Si yo la cuidaba ¿Por qué me haces daño? Pero no te das cuenta Que todo da vueltas Se paga en la vida Con la misma moneda No quiero reproches Tampoco me nombres Si me besa algún día Yo no quiero seguir sufriendo Por más que me duela Yo sí que lo intento De muchas maneras Pero tú no sabes Ahora que esto Es a mi manera Yo no quiero seguir sufriendo Por más que me duela Yo sí que lo intento De muchas maneras Pero tú no sabes Ahora que esto Es a mi manera Una mala Ya Hey ¡Gracias!